para vivir así más valen a morirse ese es mi lema de camping en esta ocasión vamos a hacer un brico más que un brico parece una idea muy muy sencillita por si alguno no lo tenéis y os puede venir bien ya os digo esto parece más que rico idea pero como vamos a trabajar en la caravana adentro vamos a por el brico y caravaneros y caravaneras aquí estoy rodeado de tornillos a mí siempre me gusta tener tornillos chiquitines chiquititos para la caravana ya sabéis que hay muchas cosas en el que necesitamos unos tornillos muy chiquititos los tengo de todos los tamaños entre lo que es la gama de tornillos chiquititos vamos a hablar de unos imanes que vamos a poner a todas las puertas del interior de la caravana para que está muy bien que sabemos que todos los armarios y puertas de la caravana llevan un pestillito especial de caravana para dárselo y ponérselo cuando estamos en ruta bien esto está muy bien pero para la ruta pero cuando estamos para un sitio bastante incómodo de estar apretando y quitando el pestillito para abrir las puertas y además de tanto abrir y cerrar terminan deteriorándose de esta manera he decidido ponerle unos imanes de puertas para que para que simplemente al empujar un poquito la puerta ella misma se cierre con el imán mientras estemos acampados una vez que estemos en ruta para asegurar asegurarlos del todo entonces si le pondremos el pestillito bueno caravaneos y caravana y para el final del vídeo dejará lo mejor un truquito que me que me enseñó seguramente algunos lo sabréis en mi amigo caravanero tino valen los truquitos que se hacen con los palillos de dientes en el tema de bricos al final del vídeo os lo enseñaré para aquel que no lo sepa que siempre los truquitos vienen bien como me vino y bien en su momento vamos allá bueno yo no sé vosotros pero a mí me sufre me sufren bastante las puertas y sobre todo determinadas bisagras del armario del cuarto de baño debajo de la cocina tanto está cerrando y abriendo y con el pestillo y apretando el pestillo y bueno y a lo mejor que te dejas algo de ropa entre medias o algo no te das cuenta y cierras con fuerza un pestillo en fin yo he decidido ponerle esto como ha hecho mi amigo caravanero tino y creo que es una buena elección seguro que sufren menos todas las puertas como veis hay muchos tamaños y tipos incluso por internet os encontraréis muchos tipos incluso algunos cromados etcétera yo pondré en descripción el que el que he utilizado de acuerdo creo que es el más económico y el que más se suele utilizar el más grande es el que utilizado para la puerta del cuarto baño tornillos muy chiquititos como siempre a la hora de montarlo esta parte yo recomiendo montarla con el tornillo justo en el centro es decir donde estoy yo atornillando no es justo un agujerito sino que suele ser como una especie de rajita en que puedes después mover hacia un poquito hacia la izquierda o hacia la derecha el mecanismo porque digo en el centro porque una vez que lo has colocado puede ser que al final necesite moverlo un poquito más para atrás o un poquito más hacia la puerta dependiendo de cómo centres luego el otro en la otra parte del mecanismo y lo que aburte en la puerta por ello es bueno ponerlo justo en el centro por si tienes que moverlo así no vuelves a hacer otro agujerito sino que simplemente desatornillas un poquito mueve ese mecanismo y vuelves a atornillar en el mismo sitio quizás lo único un poquito más complicado sea a la hora de poner la otra parte la plaquita que va en la puerta esta plaquita porque porque tienes que dar justo con el sitio que va a dar luego con el imán esto cuando es la puerta del cuarto baño te puedes meter dentro del cuarto baño es muy fácil pero cuando es un armario o es otro armarito debajo de la cocina lo que sea no puedes estar dentro y puedes saber justo dónde va a dar por ello lo que se recomienda bueno con muchos trucos puede ser que pinten la plaquita cierre la puerta para ver dónde pinta o que lo mida simplemente donde está justamente ya cada uno el truco que quiera como veis en el caso anterior así pintando con un rotulador al cerrar se queda marcado en la otra parte así se donde tenía que atornillar lo y en este otro caso como veis ahí he hecho unas marquitas que luego con las cuales vuelto a marcar luego en la puerta y así se justo también donde tenía que atornillar en la otra parte depende de cómo sea el sitio pues podéis utilizar un truco u otro bueno caravaneras y caravaneras vamos con la puerta del cuarto de baño como veis lo vamos a poner esa parte de arriba porque es donde hay un poquitín más de apertura cuando la puerta de mi cuarto de baño está cerrada por una causa u otra no sé exactamente desde que quité el suelo ahí queda un poquitín más de apertura que por la parte de abajo que cierra totalmente debido a ello como es un poquito ancho el imán que le voy a poner a la puerta que sube a poner un poquito más potente que el que he puesto en los armarios pues para que no sobresalga sobre la pared del cuarto de baño lo voy a poner por la parte de arriba aprovechando ese pelín de apertura que hay así el ancho no va a sobresalir mucho en la pared al mismo tiempo conseguiremos que esté más estable en la puerta por la parte de arriba bien fácil colocamos el mecanismo y lo atornillamos empujando los de la puerta con la otra parte del mecanismo para saber exactamente en qué punto colocarlo de todas maneras igual que he dicho antes con el armario lo suyo es que lo centremos el tornillo lo más en el centro posible del carril ya que no es un agujerito sino es un agujerito con carril para poder mover un poquito más hacia la izquierda o hacia la derecha como he comentado antes según necesitemos para el ajuste final la derecha y y y y La primera parte del mecanismo ya la tenemos colocada, la otra parte como veis está pegada en el imán y voy a aprovechar para cerrar la puerta y marcar esta vez es muy fácil porque como puedo estar dentro del cuarto baño a cambio al contrario de lo que ocurría en el armario pues marco sin problema ninguno donde tengo que atornillar la otra parte del mecanismo a la puerta acordaros siempre tornillos cortos y chiquititos que no sobresalgan por la otra parte de la puerta siempre si queréis medir los tornillos y ver que no sea un tornillo que vaya a sobresalir por el otro lado cuando pongáis la parte de la plaquita del mecanismo acordaros que tiene un derecho y un revés no se pone de cualquier manera hay que atornillarlo por donde está la hendidura, por ahí no, por este lado que tiene la hendidura mirad que bien ha quedado y que bien se queda la puerta cerrada con el imán nada más que empujándola un pelín por cierto no hay peligro de muerte porque el mecanismo está bastante alto sobre todo teniendo en cuenta la altura de mi familia que no somos muy muy altos bueno si mi hijo un poquitín pero está por encima vamos al armario y dejo que os enseñe cómo quedó el del armario verás que bien cierra también la puerta que alivio ya no tengo que estar dándole a los pestillos supongo que alguna caravana algún modelo quizás ya traiga este tipo de mecanismos puestos pero de lo que somos de las caravanas antiguas la mayoría hay que estar dándole el pestillito para cerrar y 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 ya que nos ponemos ahora vamos a por los armaditos debajo de la cocina ha quedado de maravilla lo hacemos de igual manera que hicimos con el armario ya que no nos podemos meter dentro mira que bien cierra ya no tengo que estar dándole el pestillito tanto este armario como en el que tengo debajo del fregadero con los cubiertos tenemos el otro del lado a la derecha a la derecha que veis genial y y y como lo prometido es deuda vamos allá vamos con la rica idea de este vídeo veréis que seguro que alguno os viene de maravilla en ocasiones como este están un poco corridos ya los agujeros de de los tornillos y un truquito que me enseñó mi amigo carabernero tiene es que en estos casos metes un trozo de palillo de dientes en el agujero de donde está el tornillo la parte de dentro que se quede dentro vale entonces hace sitio dentro que hace sitio de lo contrario ocupa sitio dentro y otra vez cuando vas a poner el tornillo pues se vuelve a poner con más fuerza en lugar de tener que poner un tornillo más gordo que al final terminas haciendo agujeros más y más gordo y ven calamardo te has superado a ti mismo por cierto hay gente que también pone los imanes en estas fuertecitas pero yo no lo necesito ya que mis mecanismos hacen que como veis que se cierre muy bien pero si os voy a dar una idea también una bricoidea mirar que presilla le he puesto a ese tipo de mecanismos que se suele abrir bastante agradecería un montón si os suscribís si os ha gustado podéis darle a me gusta podéis ponerme cualquier comentario o pregunta y si queréis volver a recibir notificación de que hago un video nuevo dale a la campanita muchas gracias